¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Adriana, ¿quién llegó? ¿Quién me trajo en el día de hoy? Usted, ¿por qué está como consternada? Sí, desde que hizo ese cambio de luz está consternada. Acaban de desbloquear muchos recuerdos de mi niñez, de verdad que sí. Porque ustedes saben que yo en muchas ocasiones les he dicho que yo no era muy amante de la televisión, pero tenía un programa que era mi programa favorito. Ah, sí. Naturalia. Y era El Chavo de Lucha. Yo creo que ha sido el programa favorito de muchos de nosotros. Está con nosotros Esteban Valdés, el verdadero hijo de Don Ramón. Es el hijo producto de Don Ramón y la bruja del 71. ¡No! Espere que él mismo nos aclare todas estas. Esteban, buenos días, bienvenido a Tropicana. Buenos días, feliz de estar aquí con este equipo que se ve que son muy divertidos. Y claro, estoy aquí por el lanzamiento de mi libro, Con Permisito, dijo Monchito, aquí en Bogotá. Me encanta. Esta era una de las frases, yo creo que favoritas de todos y todos la usamos. Con Permisito, dijo Monchito, para huir de una situación incómoda. Tú lo has dicho, siempre digo exactamente. Oye, ¿por qué Con Permisito? No quiere estar ahí, venía el señor Barriga o algo le incomodaba. Con Permisito, dijo Monchito. Se largaba. Y se fue a tomar un cafecito. ¿Y usted es el hijo en la vida real de Don Ramón Valdés? Bueno, mi papá me dijo que yo era su hijo y yo le creí. Ok. No se parece. De hecho, somos diez hijos. ¿Qué? Tres esposas. ¿Qué? ¿Y Don Ramón? Estaban sabiendo cosas que no sabían de Don Ramón. Ya sabíamos por qué no pagaba la renta. Claro, imagínate. No, se le iban los hijos. No, y en la realidad, en realidad, mi papá no pagaba la renta en la vida real. Pues es que veo, estaba chequeando el libro que, de paso, yo creo que lo quiero en mis manos y lo quiero leer completito. Porque dice la maldición de la familia, por ejemplo. Pero también dice las muchas casas. O sea, eso que se veía reflejado en el chavo, en realidad lo vivieron ustedes. Sí, ese capítulo del libro, las muchas casas, es el más largo. Sí. Porque yo narro cada casa en la que vivimos. ¿Y por qué muchas casas? Porque cuando mi papá se atrasaba, con la renta máximo tres meses, teníamos que salir de esa casa. A la otra. O nos lanzaban, ¿no? Porque a veces te dan unos días, para tal fecha te sales. No, pero a veces llegaban los abogados y sacaban nuestras cosas. Y para afuera, sí. Sí, literal, lanzamiento. Y entonces, la casa de madera, la casa de Carlos Dolce, la casa de la vieja loca, la casa de Alfonso XIII. O sea, cada casa, yo narro, no nada más cómo era la casa, por ejemplo. Por darte un ejemplo, mi papá se esforzaba por darnos lo mejor, pero no le alcanzaba. Por alguna razón, la casa de madera, que ahí está incluida, tenía un techo como de lona, ¿no? Ok. Era de madera, pero el techo era de lona. De lona, sí señor. Y veíamos pasar las ratas, o sea, las patitas de las ratas. Por encima. Y entonces, lo que te pudiera dar miedo, mis hermanas y yo acostados en el... Dije, el almuerzo, el almuerzo. A ver, apostábamos a qué hora pasaba la rata. Ajá. Y pues el que atinaba la hora o el minuto ganaba, ¿no? Pero lo que quiero que sepan es eso, que Ramón Valdés, el ser humano, vivió todo lo que vivió en la vecindad. Apea. En la vida real. En la vida real. En la vida real. ¿En qué momento esa historia dura que vivieron ustedes con su padre, Ramón Valdés, cambió? Bueno, cuando mi papá empezó a actuar desde los años cuarentas. Sí. Su primer película fue en 1949, con su hermano Tintán, Germán Valdés Tintán. Sí. Pero no trabajó constantemente como actor, trabajaba de carpintero, de pintor, etc. En esas actuaciones de cine que tuvo en una, conoció a Roberto Gómez Bolaños. Ah, ok. En una película donde trabajan juntos. Sí. Supuestamente secuestran a una chica y bueno, todo le sale mal. Como el chomperas y el peterete, ¿no? Que querían robar y nunca pudieron. Pero viene ese cambio cuando empieza mi papá a trabajar en televisión, a hacer giras. Aquí de hecho hay una foto del teatro al aire libre de la media torta. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. A la caminata de la solidaridad. Aquí está, mire. Aquí está. Ah, ahí está. Esa fue cuando vinieron a la caminata de la solidaridad. Solidaridad. Bueno. Y bueno, fue un cambio radical porque de no haber tenido nada. A tenerlo todo. A tenerlo todo, pero mi papá siempre se mantuvo con los pies en la tierra. Ok, ok. Fue una persona muy sencilla. Qué bueno. Invitaba a la casa, o sea, mi papá no había día que llegaba del trabajo que no trajera a uno o dos amigos que dijeron quiénes son. Sus amigos de antes cuando era pobre. Ok. Que seguían siendo pobres sus amigos, pero ahora tenía que invitarles, ¿no? Wow, bonito. Mi papá, mi papá yo creo que también por eso, aunque ganó mucho dinero, al final no dejó nada. Porque fue tan generoso que se olvidó que algún día no iba a dejar, o sea, iba a llegar el día en que no iba a ganar tanto dinero, ¿no? Claro. Pero lo compartió, lo disfrutó y fue un hombre muy feliz. Es decir que esta frase, con permisito, dijo Monchito, fue creada por él. Sí, de hecho, esa frase y muchas que usaba en El Chavo del Ocho, no te doy otra nomás porque, y bueno. Sí. Eran frases de él en la vida real. Te las decías, no te doy otra nomás. Claro, fuera, fuera. Que a ustedes les pegaba como le pegaba al chavo, le daba coscorrones en la vida real, tal como los peinaba y luego. Sí recuerdo, sí recuerdo uno o dos coscorrones, pero mi papá, ¿sabes cómo nos disciplinaba? ¿Cómo? Bueno, a veces nos mandaba al cuarto, a la habitación. Fuera. Sin cenar a veces, pero se le pasaba y no. Pero nos hacía escribir en un cuaderno cien veces, por ejemplo, no debo pelear con mis hermanas, no debo pelear cien veces. Sí. O debo obedecer a mi mamá, esa era la disciplina que nos daba mi papá. Muy, muy interesante porque sí nos ayudó. A usted. Don Esteban, la parte, creo que hay que decirlo también, después por todo el tema de derechos y problemas que se han ventilado de parte de don Roberto Gómez Bolaños, hubo una etapa de la disidencia. La disidencia es cuando se va Kiko y don Ramón a hacer sus cuentos solo. Desde parte de Villagrán dice que es un acto de lealtad suprema. Sí. Porque don Ramón se pudo haber quedado con el chavo, ¿no? Él decidirse con Kiko. Con Kiko. ¿Cómo fue ese momento? Parte es cierto, parte no, porque, bueno, Carlos Villagrán sale, a él le ofrecen un contrato muy bueno, que le pagaban muy bien, creo que en Venezuela, no sé en qué país. Sí, sí, en Venezuela. Él ya no pudo seguir usando el personaje, siguió haciendo Federico, Kiko con Kiko, con Kiko, no sé. Sí. Mi papá sale un poco tiempo después, pero no necesariamente por solidaridad con Carlos Villagrán, eran muy buenos amigos. Eso dice él, ¿no? Eso dice Carlos. Así lo dice, pero la realidad, porque nos preguntan, ¿por qué salió tu papá del programa? Así en pocas palabras, porque Florinda Mesa, que ya era esposa de Roberto Gómez Bolaños, empezó a dirigir el programa. Y cambió. Y mi papá, sí, era muy bueno, pero tenía pocas pulgas, decimos en México, ¿no? Ya. Entonces, ya no le gustó que fuera ella la que ahora movía las cosas, ¿no? Ya no le gustó, y se despidió de buena manera de Roberto, con permisito, dijo Monchito. De largo, sí. Se fue, regresó unos meses después, que es el episodio cuando regresa a la vecindad y la chelindrina llora. Llora, de verdad. Pero, mi papá ya trabajaba, antes de salir del programa El Chavo, en un circo, el circo de Don Ramón. Muchos de ellos trabajaron en circos durante años. Sí. Cuando mi papá sale, sigue trabajando en el circo, pero entonces es cuando Carlos le ofrece trabajar con él en giras y en programas. Entonces, sí, fue un poco solidaridad, pero más que nada una decisión que mi papá tomó, que nos sorprendió a todos. Entonces, imagínate, en la cúspide de ese programa, en televisión y de giras que hacían a todo el mundo. Entonces, bueno, es la historia. Era el tendero, ¿no? Era el tendero. Como diría Luchito, hay que irse en el mejor momento. En el mejor momento, ¿cierto? Así es. Y ir a renunciar inmediatamente. Me sorprende, estamos hablando a esta hora con Esteban Valdés. Es el hijo de Don Ramón. Don Ramón Valdés. A esta hora, aquí en Tropicana 102.9, me dicen que el papá de Don Ramón, ¿Sigue vivo? ¿Está vivo? ¿No? ¿O fue una leyenda en México? Archifamoso. ¿Qué me dicen? A lo mejor está vivo y yo no me enteraba. A ver, a ver, a ver, a ver, Jota, por favor. ¿El abuelo? ¿Qué está pasando? Sí. O sea, el papá de... ¿O fue muy famoso en México? ¿Quién? Tu abuelo. No, nada que ver. ¿No? No, como que a ver, léele bien o que escriban bien. Sí, es que me están diciendo, a ver, de producción, por favor, no me envíen esa información. No, papá de mi papá y su mamá no fueron famosos. No, figuras públicas. ¿Vieron el éxito de tu papá? ¿Alcanzaron a verlo? No, murieron antes. Vieron el éxito de Germán Valdés Tintán, que fue actor de la época de oro del cine nacional en los cuarentas. Ajá. A él sí lo llegaron a ver. Ajá. ¿Él es el papá de Cristian Castro? No. El loco. El papá de Cristian Castro es el hermano menor. Que no se está libreteando. El hermano menor de mi papá, Manuel Lelo Cobaldés, es papá de Cristian. Usted es primo de Cristian Castro. Él es mi primo. Ah, de razón se parece. Ay, se parece. ¿Qué es eso parecido? Fue acabando la familia. Pero don Ramón. Llegó don Ramón. Llegó don Ramón. Llegó don Ramón. Llegó don Ramón Chimbo. El hijo perdido de don Ramón. El que dejó a catorce meses de renta no significa que sea don Ramón. Oye, el bigote está igualito. Sí, igualito, es cierto. Y la cara, la cara. La deuda, no creas. Y que me enamoré de una bruja también. Ah, vea. De los diez hermanos, ¿cuál se pareció más a la chilindrina? De los diez hermanos, creo que ninguno así como tal, no. Pero no sé si ya notaste que ahí yo le hice una dedicatoria a María Antonieta de las Nieves porque ella sí es mi hermana. Wow. O sea, el vínculo que existió entre don Ramón y la chilindrina fue impresionante que María Antonieta de las Nieves en una entrevista dice Cuando muere su papá, su papá biológico, ella estaba haciendo una obra de teatro, ve a su esposo al fondo atrás bambalinas con los ojos llorando y se entera que su papá había muerto. El papá biológico de María Antonieta. Terminó la función y entonces fue al funeral y lo lloró. Ella estaba en Perú cuando se entera que mi papá había muerto y estaba también en una función de circo. Sí. No terminó la función, fue a dar al hospital. Imagínate el vínculo que le afectó más la muerte de mi papá o de su papito lindo hermoso que su papá biológico. Entonces, hoy día yo veo a María Antonieta y ella me ve a mí y es mi hermana. Mi hermana. Mi hermana. Hermanito lindo y así nos queremos, seguimos con ese regalo que nos dejó mi papá. Es que esa escena que tú estás describiendo es una de las más reales de la historia. O sea, eso no estuvo actuado. Cuando llega Don Ramón de sorpresa, la chilindrina llora de verdad. Mira, hay muchos mitos. Sí. Y leyendas. Sí. No quiero desilusionarlos. Desilusionarlos. Dicen que no sabía, pero a ver, ustedes que están aquí, que es un estudio de radio, saben que la cámara está acá. Sí. Por ejemplo, ahorita llegó el compañero. Sí. El pato. Sin avisar, ¿no? Con sombrero. Imagínate que de repente llega Don Ramón a la... Están filmando. Las cámaras tienen que ver dónde va a reaccionar Don Ramón, dónde va a reaccionar y dónde la toma larga. Entonces, tuvieron que haber ensayado la escena. Claro. O sea, sí la ensayaron. Sí, pero no estaba preparada para ese bastante choco, sí. Bueno, ahí está el punto de la actuación y del vínculo, porque a la hora que sí están ya filmando esa escena, María Antonieta sí lloró. O sea, la chilindrina sí lloró porque está actuando algo que era real. Regresó su papá a la vecindad y mi papá la abraza y, bueno, muy hermoso, porque aparte eran excelentes actores. Bueno. Pues tenemos muchas historias por contar y esas historias están escritas en este libro espectacular. Con permisito, dijo Monchito de Esteban Valdés, el hijo del señor Ramón Valdés, que está con nosotros precisamente para invitarlos. ¿Cuándo es el lanzamiento del libro? ¿Dónde va a ser aquí en Bogotá? Te voy a decir porque como tengo mala memoria y no veo bien. Ajá. Ahí está el papelito. Bueno, aquí está el papelito. Sí, señor. Con permisito, dijo Monchito. Y el día de mañana a las 6.30 de la tarde en el restaurante Mangia Bistro Latino en Chapinero. Sí. Sí, señor. Carrera 6, número 58, guión 49, 6.30. Es un meet and greet íntimo porque no hay muchos, o sea, tiene que ser reservación. Ok. Ya le dije aquí al compañero que si por algo no pueden ir o se quedan afuera, escriban en Instagram. Y quiero agradecer también a donde me he hospedado en el Airbnb de Ánima, By Ahead. Me han tratado muy bien. Y bueno, espero que nos acompañen. Claro que sí, Esteban. Muchas gracias por acompañarnos en Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana. Tropicana.